Jdj, Jd, Jdb Jdj, Jdb Jdj, Jdb Jdj, Jdb Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Seg, seis, seis! ¡Brain! ¡Dormídenlo, dormídenlo, que están demasiado pesados! ¡Dormídenlo, dormídenlo! ¡Selena, Selena! ¡La buena, la buena! ¡Ah! En la viola, en la mano, en la mano ¡No, no, no! ¡No me saco algo! ¡No, no! Jdj, Jdj, Jdb Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Eh! ¡Enueve el bolleto! ¡Eh! ¡Pipe en el de México! ¡Esta de B! ¡La plataforma de los cruces, ve! ¡La plataforma de los cruces, ve! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.